Sakura llega con todo y los Cardcaptors solo podemos aplaudir porque tenemos excelentes noticias. Doblaje latino para Clear Card, la serie clásica para todos y además muchas novedades desde Japón que hoy se las cuento todo en este vídeo. Empecemos por lo que quieren saber por supuesto, el doblaje de Clear Card. Lo cierto es que el doblaje de la primera temporada de Clear Card ya había sido anunciada años atrás en el Sofa en Colombia con la confirmación de la propia voz de Sakura, Cristina Hernández. Luego pasaron varias cosas que hemos reseñado muchas veces y se hizo un poco larga la espera y ahora sí, por fin, luego de 84 años, el meme cae perfecto aquí, tendremos fecha oficial para ese lanzamiento que es el 2024. Todo comenzó hace algunos días cuando se confirmaron los paneles y charlas del CCXP 2023 en Brasil, un festival dedicado al mundo geek, cultura pop y por supuesto el anime. Es allí donde nos presenta Nanaizu, una empresa hija de Artworks Entertainment, la popular distribuidora de series de anime como Cardcaptor Sakura, Fairy Tail y otras más. Y esta, les comentaba, es una buena noticia para toda América Latina, incluyendo Brasil, porque gracias a Nanaizu tendremos licencias de anime, esto en plataformas digitales como redes de streaming, así como también en YouTube y por supuesto en canales de televisión. Ya alguito de esto lo habíamos visto con Fairy Tail, pero ahora sí, lo que quieren saber es obviamente sobre Sakura y en el catálogo inicial tendremos Cardcaptor Sakura, la serie clásica, solo en Netflix España y en Crunchyroll Estados Unidos y en algunas otras ubicaciones está disponible la serie clásica. Es por eso que esta primera mitad del 2024 llega con todo, porque ahora sí podremos ver Sakura, cuantas veces queramos, en español y con las canciones que ya están dobladas también al español latino. Por si acaso nada más, el segundo anime que va a estar disponible en Latinoamérica es Future Boy Conan, el primer anime dirigido por el legendario Hayao Miyazaki, que también va a llegar en la primera mitad del 2024. Para Brasil también se ha confirmado un fragmento inédito de la película Digimon Adventure 2, el inicio que se emitirá en la televisión brasilera por primera vez. Esta buena nueva está acompañada de que tendremos también más contenido original e incluso documentales que Naisu va a traer hacia nosotros, así que atentos a sus redes sociales. Como se los confirmé en un anterior video, las redes sociales oficiales de Cardcaptor Sakura para América Latina ya están abiertas y de hecho ya compartieron sus primeros mensajes que han estado viendo a lo largo de estos minutos, pero lo más interesante es que también tendremos doblaje latino para Cardcaptor Sakura, Clear Card y para el OVA, el prólogo Sakura y los dos osos. Recuerden que estos animes en japonés y con subtítulos al español están ya disponibles en Crunchyroll para todos en América Latina, pero lo nuevo es que tendremos ya el doblaje al español latino. Esta vez no nos especificaron si se trataba también de la primera mitad del 2024, pero lo cierto es que llega el próximo año, así que súper atentos también a las redes oficiales de Cardcaptor Sakura Latam. Durante el CCXP 2023 se lanzó el tráiler en el que se confirma que el elenco original de la serie clásica regresa también para Clear Card, eso emocionó muchísimo a los fanáticos de Brasil, así que debemos estar atentos a novedades porque ahora sí va a ser momento de hablar del reparto de actores de doblaje. Si ustedes tienen ya voces que creen que deberían estar en el elenco de Latinoamérica, por favor déjenlo en los comentarios porque seguramente haré un video aparte sobre ese tema. Sigamos con las buenas noticias de Cardcaptor Sakura, esta vez con el final del manga en el capítulo 80 se confirmó un omake, es decir una historia especial dedicada a la serie que llegará en marzo del 2024, eso por supuesto es una gran esperanza de que tengamos novedades en ese momento o antes sobre la segunda temporada del anime, además de que lleguemos a ver un epílogo que es lo que todos nosotros queremos también para Clear Card. Seguramente estaré haciendo más videos sobre lo que podríamos esperar de esa historia especial, así que vayan dejando sus comentarios. De igual manera les tengo preparado ya casi el video del capítulo 80 con el resumen y análisis y algunas curiosidades para ver si algunos de ustedes o todos lo notaron. Ahora pasemos con noticias más cortitas y empiezo por los juegos de cartas que es algo que me encanta como ya les he comentado antes, esta vez Wade Swartz ha anunciado un nuevo booster pack para Cardcaptor Sakura Clear Card, así que tendremos más cartitas para Japón por lo que estoy esperando y rogando que Wade Swartz también nos traiga novedades para América con las versiones en inglés. Ya anteriormente les he compartido varios videos sobre esto así que los pueden ver o se los voy a recomendar aquí abajito en la descripción. Este 2023 por cierto va a cerrar de lujo también para Sakura en Japón porque tenemos una colaboración con el Tokyo Parade Goods and Café y esto para tener una cafetería temática de concepto chino con Cardcaptor Sakura y obviamente eso nos lleva a pensar por supuesto en Shaoran. Las entradas ya fueron reservadas y van desde este último 23 de noviembre hasta el 25 de diciembre así que si están por allá vayan corriendo y hagan su reserva. Este noviembre también se relanzó el nendoroide Sakura Kinomoto con su uniforme de tomoeda. Ya les estoy mostrando justamente de qué figura se trata porque ya la tengo pero si ustedes están buscando ampliar su colección les voy a dejar el enlace de la tienda Good Smile Shop para que puedan encontrar más información. Para celebrar navidad al estilo Cardcaptor tenemos pasteles de pre-roll que llegan con temática del anime y del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card y las reservas ya están disponibles. Los costos van desde 5 mil yenes así que más o menos unos cuarenta y pico cincuenta dólares es el costo de cada pastel. Ahora pasando con el 2024 tendremos un nuevo artbook y esta vez no es exclusivo de Sakura pero incluye material de la serie clásica. Se trata del artbook de Kumiko Takahashi con su trabajo de animación y me encanta y me fascina porque además de Sakura en su versión tradicional tendremos también la animación tradicional o la serie clásica de Oran High School Host Club que es otra de mis series y mangas favoritos. Por supuesto ya reservé mi artbook desde la página de Amazon Japón y si necesitan un tutorial de compra les estoy dejando el enlace con el vídeo que hice también hace un tiempito atrás. Para el 2024 también tendremos dos exhibiciones importantes. La primerita empieza ya 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 pronto en enero y va hasta febrero primero en Tokio y luego se va a mudar a varias ciudades. Se trata de una exhibición especial con motivo del 25 aniversario del anime de Cardcaptor Sakura y ya tenemos alguito de información pero estén atentos porque les voy a traer todas las actualizaciones. En el segundo caso tenemos una exhibición de todas las obras de Clamp que llega este julio 2024 y todavía va a durar varios meses. Por el momento solo tenemos confirmación de algunas de las series que estarán involucradas. Por supuesto también Cardcaptor Sakura y Clear Card. Cuando ocurra esto ya habrá salido el omake y también el tomo 16 del manga así que seguramente tendremos algunas ilustraciones y bocetos importantes de Clear Card. También se ha anunciado bastante mercadería de Cardcaptor Sakura para Japón como por ejemplo estos peluchitos preciosos de Kero. Miren nada más cómo está vestido. Se va a comenzar a distribuir a partir de marzo del 2024 y también ya hubo una preventa en noviembre pasado. Por si fuera poco también se están anunciando nuevos productos para marzo 2024. Les estoy mostrando en imágenes cuáles son algunos de estos productos pero la mercadería todavía no ha sido anunciada por completo así que hay que estar súper atentos también en Twitter. Y cierro este vídeo con la colaboración de Sakura con Sanrio. No es la primera vez que tenemos una colaboración entre estas franquicias pero lo más interesante es que va a llegar también en marzo 2024. Miren cómo todo apunta a que tendremos más noticias para esa fecha de Sakura Clear Card. Así que están viendo en imágenes cuáles son los modelos que ya van a estar disponibles muy prontito. Ya ven que tenemos más mercadería tanto en Japón como por supuesto en América Latina. Solamente recordar las colaboraciones y colecciones que se han lanzado de Sakura en México y que nos van a esperar seguramente también novedades desde Brasil. Así que que esperan, conéctense por aquí a las redes sociales de Otaku Press y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.